Hay unos compañeros ahí, todos se dieron cuenta y me empezó a tirar la voz que yo le dije ¿Quién? Magallo No me alteres la voz porque escucho bien Bueno, pues ven acá, ven acá, vamos a salir a la puerta y pues con toda precaución salimos yo le sentí aliento alcohólico Y me dijo, ¿sabes una cosa? Los muchachos no son tuyos, son míos porque ya leí en el periódico que es y que el otro me empezó allá y me quedé escuchando un rato en la puerta de ti Te voy a decir, yo no quiero ganar tanto yo no voy a ganar tanto y a ti lo único que te puedo dar es el 10% porque sigues siendo mi entrenador Ah, bueno Y pues, es todo lo que me tienes que decir porque pues yo tengo que ganar a los muchachos No, me dicen y me avisas 10 días antes de la pelea mínimo 7 días, una semana más ¡Gracias!